La canción para todos los padres, en especial para nuestros padres mexicanos, mucho cariño. Esto se llama sangre de indio, dice. Por las venas de mi padre, me borre la sangre tan bien como a mí. Sangre de indio que calla, que llora y que ama y que sabe sofrer. El indio aquel que mi madre, amó porque sabe que es un hombre fiel. Gracias a Dios que es mi padre, y que yo he dado ser indio como él. Entre espinadas de nopales, crecieron mis padres, y ahí nací yo. Llego entre la tierra, mi padre, soñaba con darle una vida mejor. Ya no vivo entre tanta pobreza, bebo como mi padre soñó. No ambiciono tampoco riqueza en la sangre de indio, que traigo el mejor. Mis hermanos también llevan la sangre de indio, como llevo yo. Sangre que pinto la tierra, la tierra que me paga de tanto laberón. Dejo a mi padre la tierra, mi madre llorando tras el camino. Dejaban todo por darme, lo que ya más tarde la vida me dio. Ya no vivo entre tanta pobreza, bebo como mi padre soñó. No ambiciono tampoco riqueza en la sangre de indio, que traigo el mejor. Y arriba México, arriba San Luis Potosí, que bonito.